Flor y Canto presenta Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel Entonces Juan dio este testimonio Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios Flor y Canto, Santa María, Reina de la Paz